listos y se fueron los participantes de la sexta competencia en Laurel Park retrasa The Last Jump Start se queda en la última posición viene a buscar la punta por la parte interior de la pista el ejemplar Ball Hopper Tunity en el segundo lugar por fuera se coloca Correct Pedigree para el tercer puesto avanza Fow de la cuarta posición lo está haciendo Super Silver Dollar más atrás se coloca Sgt. Sherman con él viene más atrás el número 5 Henderson por fuera lo está haciendo Fotocopy y se han quedado en las últimas posiciones High State el número 3 Sgt. Sherman y algo lejos en la última ubicación The Last Jump Start recta de enfrente en Laurel Park 23-1 es el parcial para el primer cuarto de milla en punta Ball Hopper Tunity en el segundo lugar vienen 3 por fuera lo está haciendo Correct Pedigree en 48 exactos para la media milla en el tercer puesto pegado a la baranda viene Fow entre ellos se moviliza Super Silver Dollar más afuera en el cuarto lugar se está colocando Fotocopy mantiene la punta el número 6 Ball Hopper Tunity para el segundo lugar Correct Pedigree en el tercer puesto avanza por fuera Fotocopy por dentro trata de ubicar puestos Super Silver Dollar ingresan a la recta decisiva 1-12-4 el parcial de los 6 Fairlands Ball Hopper Tunity mantiene la punta por dentro se ha quedado en el segundo Super Silver Dollar para el tercer avanza Fotocopy pero mantiene punta y distancia el número 6 con Xavier Pérez y está liquidando la carrera Ball Hopper Tunity el segundo lugar es para Fotocopy en el tercero Super Silver Dollar cuarto War Factor quinto Fow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!